Ahora me encuentro con Alice Henry en nuestra Miss Tierra 2013 ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Primera vez que eres jurada en el Miss Venezuelo? Mira, de verdad estoy súper emocionada, de verdad, por la oportunidad de ahora escoger a las venezolanas representantes de nuestro país en el planeta, en el Miss Universo, en el Miss Earth, en el Miss International, de verdad estoy súper contenta es la segunda vez en realidad porque en el año de Miss Vélez, creo, hace como dos años, antes de entregar la corona en realidad yo estuve haciendo preguntas, pero no jurado oficial, este año pues ahora me toca escoger a ver quién va a representar a Venezuela ¿Y qué esperas de esta chica de este día? Mira, de verdad yo espero mucha actitud, mucha espontaneidad, mucha inteligencia, cerebro, chispa, carisma creo que más que una cara bonita necesitamos esa transparencia y mucho cerebro, mucho cerebro de verdad que una mujer inteligente creo que es lo primordial y aparte que actitud mata belleza completamente Es así, ¿tienes algunas de tus favoritas de este año? Mira, acabo de ver algunas fotos, ya había visto a alguna chica en las redes, muchas fotos en las que me etiquetan y de verdad he visto mujeres hermosas y en verdad es difícil la competencia si las ves físicamente por eso hoy es un día muy decisivo ya que hoy vamos a ver un poco más allá de una cara bonita Perfecto, ¿algún saludo que le quieras mandar a toda esa gente que nos ve y nos siga? Claro que sí, bueno un saludo a toda la gente de Miss Venezuela que siempre está pendiente a mis seguidores que son un amor de cosas bellas y a todos los seguidores de Miss Venezuela.com Un beso, gracias